Con tu sangre me liberas, con tu sangre me liberas, con tu sangre me liberas. Con tu sangre me liberas, rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame. Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame. Con tu sangre me liberas. 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 Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame. Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame. Amén. 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 nuestro corazón, para siempre sea alabado, Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre, bendito y alabado, para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre, bendito y alabado, para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, a vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado gracias Jesús con tu sangre me liberas 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 rompe las cadenas de esa tartadura libérame libérame rompe las cadenas de esa tartadura alabado sea Jesús gloria gloria y alabanza mi alma te alaba gloria, gloria y alabanza mi alma te alaba gloria y alabanza mi alma, 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 gloria y alabanza mi alabado sea alabado sea hermanos si quiere poner el apellido de tu familia en ese momento en el chat vamos a aclamar la sangre la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús que nos quiere y que nos ha liberado de nuestros pecados por tu sangre yo te adoro te bendigo y me consagro a ti con toda mi confianza y con la ayuda del Espíritu Santo y animado por el recuerdo de la preciosísima sangre derramada en el rescate de nuestros pecados purifícame de todas mis faltas renueva mi corazón para que brille cada vez en mi la imagen del hombre nuevo creado según la justicia y la santidad en el nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo rompo, deshago, desbarato, pisoteo, disuelvo, aniquilo, invalido cualquier pacto, semipacto, sello, consagración, compromiso, reunión de brujas, maleficio, hechizo, maldición, magia, atadura, trampa artimaña, ardil, mentira, impedimiento, obstáculo, decepción, división, diversión, distracción fórmulas, cadenas espirituales o influencia espiritual enfermedades del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu colocado en mí, en este lugar, en cualquier de las personas, lugares, cosas mencionadas traída a mí o adquirido con Satanás o con algún espíritu inmundo consciente o inconscientemente por cualquier agente por alguna persona por mí mismo a causa de mis errores y pecados que venga conmigo desde momento de la concepción desde el vientre materno desde la niñez desde cualquier momento de la vida yo renuncio a todos los falsos beneficios recibidos por esos motivos alabado sea Jesús gloria y alabanza a ti Jesús escriba yo renuncio hermanos yo renuncio todo lo que no es tuyo en mi vida mi Señor me liberas con tu sangre me liberas con tu sangre me liberas ponte las caderas desataduras libérame libérame rompe las cadenas desataduras libérame 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 y y y i y y Amén. Alaba Dios, mi corazón te adora, y con mi ser te sales a Dios. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Jesús, bendito y alabado. Si hace alguna cosa ha sido enviada, hecha a mí, y no es de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre la devuelvo a quien la envió, y pido al Padre Celestial que reemplazca ese maleficio, hechizo, maldición por una bendición, para que llegue así al que quiso hacerme daño. Ahora me reclamo a mí mismo para Jesucristo, me consagro completamente al Señor por medio del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, y me sello con el sello del Espíritu Santo, oh Padre Celestial, humildemente se suplico, por la intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María, de los arcángeles, de los ángeles, y de todos los santos, que sean atados, enviados, sujetados, toda fuerza maligna a los pies de Cristo, y que Cristo desponga de cada uno de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, gloria y alabanza. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias por venir a protegerme a mí y los míos. Gracias, mi Señor. Señor, cómo no alabarte, cómo no adorarte, cómo no es alzar y glorificar tu grandeza. Alábale un momentito, hermano, por la sangre preciosa de Jesús. Dile, Señor, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabánzate, mi alma te alaba. Todo mi ser te adora, Dios. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, gloria y alabánzate, gloria y alabánzate, mi Señor y mi Dios. Te alabamos, que adoramos y te bendecimos, que desalzamos y te glorificamos. Alabado, alabado, alabado seas, Jesús, santo eres. Alabado y glorificado seas, gracias, Jesús. Poderoso eres. Maravilloso eres. Alabado y glorificado seas, Jesús. Gloria y alabánzate, mi alma te alaba. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu sangre. Y gracias por los méritos, Señor, de tus preciosísimas llagas. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti. Infinitas gracias, Señor, por este momento, que nos permite estar delante de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis hermanos, para todos. 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 Gracias.